Buenos días, señores estudiantes. En esta mañana vamos a trasladarnos a la poesía del siglo XIX. Pero antes quiero recordarles que estamos tratando el proyecto de los problemas del mundo contemporáneo. Y dentro de los problemas del mundo contemporáneo están el agua y el hambre. Al inicio de la guía les he puesto una lectura que nos invita a reflexionar sobre el hambre y la carencia de agua que sufren ciertos países en el mundo. Como se puede analizar, van a poder analizar en la lectura anterior, el agua y el hambre son dos problemas de la humanidad que el hombre no va a poder remediar por la desigualdad económica y social en la que está distribuida la población en el mundo. Países que como los que están conformando el continente africano sufren de grandes sequías y por lo tanto de carencia de alimentos. En la poesía del siglo XXI, les he elaborado una línea de tiempo en la que está José Joaquín de Olmedo, que nace en 1780 y muere en 1847. Este poeta o este escritor pertenece al género épico con su obra La Victoria de Junín, que es un poema épico conformado por 906 versos distribuidos en cinco apartados. Es el único de este género en Hispanoamérica. Pertenece a la época independentista, es decir, a la época de la independencia. Luego tenemos a Dolores Ventimilla de Galindo, que nace en 1829 y muere en 1856. Pertenece al género lírico, está enmarcado en el romanticismo, que es un movimiento cultural. Su obra es el poema quejas de treinta y seis versos distribuidos en cuatro estrofas o cuartillas. Pertenece a la época republicana. Luego tenemos a Numa Pompilio Liona, que nace en 1832 y muere en 1909. Igualmente pertenece al género lírico, al movimiento cultural del romanticismo. Su poema con el que está, vamos a estudiar, es La Bandera del Ecuador. Es un soneto, ¿qué es un soneto? Es un poema distribuido en dos estrofas de cuatro versos y dos estrofas de tres versos. Igualmente pertenece a la época republicana. Y para finalizar tenemos a Julio Saldúvide, que nace en 1833 y muere en 1887. Pertenece al género lírico, al movimiento cultural del romanticismo. Su obra es A mi corazón, poema de dieciséis versos distribuidos en cuartetos. Bueno, espero que la línea de tiempo esté entendida. La poesía del siglo XIX se enmarca en dos géneros muy importantes, como son el épico y el lírico. Recordemos que los géneros literarios son los distintos grupos o categorías en que podemos clasificar las obras literarias atendiendo a su contenido. La retórica clásica los ha clasificado en tres grandes grupos, como son el épico, lírico y dramático. El género lírico relata sucesos reales o imaginarios que le han ocurrido al poeta o a otra persona, es decir, de carácter sumamente objetivo. Su forma de expresión fue siempre el verso. El género lírico expresa sentimientos y pensamientos. En este predomina la subjetividad del escritor. Suele escribirse en verso, pero también existe en prosa. Y el género dramático agrupa las obras literarias destinadas a escenificar los aspectos de la vida humana. El siglo XIX es el periodo de la independencia y fundación de la república. Comienza con la revolución de Quito el 10 de agosto de 1809, donde se proclama la independencia de Quito, especialmente con respecto a España. La literatura no será ajena a este contexto en el que los criollos se vuelven protagonistas de esta realidad. Como habían mencionado los autores anteriormente y sus obras, son José Joaquín de Olmedo, con su poema La victoria de Junín, Dolores Ventimilla de Galindo, con su poema Quejas, Numa Pompilio Yona, con su poema La bandera del Ecuador, y Julio Saldunvide, con su poema A mi corazón. Para finalizar, las actividades que ustedes van a realizar, es observar el link donde está la explicación de la clase, va a copiar en su cuaderno o portafolio el dominio del conocimiento, y les pido de manera especial, leer las páginas 18, 19, 20 y 21 del texto de lengua y literatura. Luego desarrollarán las preguntas de las mismas páginas, que son apenas 8 preguntas en total. Que tengan un lindo día. Buenos días.